Y dejan a los trabajadores bajo un sistema de miseria, bajo un sistema de explotación, un sistema que solo los desprotege y que posiciona a los empresarios como los verdaderos dueños de la vida de las personas. Es por eso que hoy día, bajo el monumento a otro gran luchador social, bajo un gran luchador histórico caupolicán, hacemos memoria no solamente de Marcos Cuadra, sino que también recordamos a Rodrigo Cisterna, a Juan Pablo Jiménez, entre todos los luchadores que han surgido y que han muerto producto de este sistema de explotación y miseria. Es un llamado desesperado, un llamado que hoy, por el honor de Marcos Cuadra, Juan Pablo Jiménez, Rodrigo Cisterna, y de todas y todos los trabajadores muertos en vida por un sistema de explotación que resguarda los intereses económicos de unos pocos, acostumbra el sufrimiento y la desnigración de las mayorías. Debe ser recogido. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto, compañeros? No puede ser de un día, ni tampoco puede ser a medias, sino que una lucha total, una lucha donde a lo largo de nuestra historia, mujeres y hombres han sido capaces de dar la vida para vencer la injusticia. Una lucha donde el ser mejor es cada día y entregar todo, se vuelve un deber. Aquellos conmodertos, aquellos pequeños burgueses que dicen que las consignas están antiguas, que las consignas están caducas, se equivocan. El capitalismo sigue matando, el capitalismo sigue produciendo hombres y mujeres enacrenados, sigue produciendo miseria, hasta el nivel de llegar a prenderse fuego para tener un minuto de atención. ¿Cuántos días enteros pasaron sin que nadie los saludara a través de ese vidrio empañado de smock? Nosotros lo recortamos, aunque los pelos rubios de Neymar lo intenten tapar. Que se sepa, en Chile los trabajadores se suicidan, porque se percatan que entre la vida explotada y la muerte no hay mucha diferencia. Marco murió los chacos, chacos controlió el liberalismo. Que se escuche, no somos jaguares de Latinoamérica, somos un zoológico domesticado a latigazos. Este güey nunca va a volver a pasar, se va a abrir la grande Alameda, donde camine el Rodrigo Cisterna, donde camine Marco Escobar, donde camine Mateo Escatrileo, loco. Este güey no va a volver a pasar y nosotros lo vamos a cambiar, arriba los que luchan. Yo te dombro libertad por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados.